Muy buenos días. Vamos a proseguir la segunda sesión de esta mañana y para ello invitamos al doctor José María Silberber, que es coordinador del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Universitaria de Navarra y el especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Y nos va a hablar del implante bioinductivo CARGEL para reparaciones de cartílago. Doctor, cuando quiera. Empezar sin antes agradecer a la Fundación y a Smith la amable invitación. Cuando hablamos, ¿se está compartiendo en la pantalla? No, tienes que compartirla otra vez de nuevo. Y está, ¿no? ¿Está ahora compartido o no? No. ¿Vuelve de nuevo? Ahora, ahora. Ok. Perfecto. Bueno, mil gracias. Entonces, agradecer a la Fundación y a Smith la amable invitación. Les voy a contar nuestra experiencia en la utilización de la matriz de CARGEL. Cuando hablamos de lesiones de cartílago tenemos dos grandes tópicos. Uno, lo frecuente que es encontrar una lesión en la rodilla, tanto como lesión traumática como degenerativa, asociada o aislada. Y por otro, es la poca capacidad intrínseca que tiene el cartílago de capacidad de reparar. Por lo tanto, todas las técnicas que se desarrollan para ello tienen como fundamento el de obtener un cartílago hialino con una concentración alta en colágeno tipo 2 y proteoglicanes. ¿Qué es el CARGEL? El CARGEL es una matriz bioinductora que es citocompatible en la que permite, asociado a una técnica familiar como son las nanofracturas o las microfracturas con el estímulo de hueso sucondral, es el de reclutar solo los mesenquimales para conseguir ese cartílago hialino. Esto, al ser, tener un pH neutro fisiológico, lo que permite es que no interactúan en la cascada de coagulación. Y este bioescafo lo que permite es estabilizar, no solamente estabilizar, sino evitar la retracción del coágulo, que con el estímulo previo que hemos hecho a través de las microfracturas va a permitir que esa celularidad no migre, sino que se quede en el sitio. Claramente, esto está basado en todos estudios, tanto en vivo como in vitro, está estudiado en animales pequeños como en distintas especies, y en grandes, distintas especies, esqueléticamente inmaduros como maduros, en la que nos permite valorar que tanto la calidad como la cantidad de cartílago hialino, no solamente es igual al circundante, sino que también nos va a ayudar a mantenerse en el tiempo. Con respecto a la cuestión clínica, hay dos estudios que se los recomiendo. Uno es de Stavach, en la que también se toma la técnica quirúrgica, en la que se valoran 80 pacientes, perdón, 91 pacientes con 93 lesiones contrales, fundamentalmente en tróclea y en cóndilo femoral, con una característica que es un muy buen estudio, científicamente muy bien preparado, el problema o el único inconveniente que es un estudio retrospectivo, pero está muy bien desarrollado, como lo comentaba recién, porque se toman parámetros pacientes que van a ser tratados con microfractura, microfractura de cargel, en la que no tienen una lesión osteocondral, una lesión artrósica mayor del nivel 3 de Lorenz, o que tengan una gran desastación mayor de 5 grados, tanto en el varo como en el vario. Esto se estudió en la valoración de escalas subjetivas y objetivas clínicas, asociado a secuencia de ente 2 en relajación, que como ya lo saben, es el mejor parámetro para valorar la calidad y la cantidad de cartílago hialino obtenido a los 6 meses. Y una diferencia significativa entre el preoperatorio y el pósoperatorio, y obviamente entre los dos grupos, siendo la diferencia significativa en favor a la microfractura más el cargel. El segundo estudio, que sí se lo recomiendo, que fue nucleado por Ernesto Restrepo, que es un cirujano colombiano que está en Canadá, que está viviendo en Canadá, fue el precursor del cargel, en el que hace un estudio multicéntrico, prospectivo, randomizado, con 80 casos, 40 pacientes tratados solamente con microfracturas, otros 40 pacientes tratados con microfractura más cargel, con las mismas indicaciones que está en Batch, o sea que no estuviesen con lesiones degenerativas, ni tuviesen una gran desaxación, está en el eje coronal, por lo tanto no sobrepasando los 5 grados de varo o de valgo, con una lesión circunscripta en cóndilo femoral. En esto se valoró al año clínicamente y por resonancia, y lo que aporta el estudio, y creo que lo más importante, es la diferencia significativa, tanto en la parte clínica como en la parte radiológica, pero que se extiende a los 5 años, o sea que los mismos resultados se mantenían y se preservaban con respecto a lo que había pasado en el primer año. Con respecto a la técnica quirúrgica, lo bueno que tiene es la asociación de una técnica habitual, muy familiar, que son las nanofracturas, las microfracturas, en la que una vez identificada la lesión chondral, la regularizamos para obtener paredes lo más verticales posibles, utilizamos el estímulo del hueso chondral, empezamos con las microfracturas, y hoy un poquito estamos llevándolo a las nanofracturas, y el detalle técnico, que en la lesión chondral del cóndilo femoral, a la hora de implementar el scaffold, si es en cóndilo, lo verán ahora, está en flexión de 45 grados para mantenerlo en el sitio. Distinto a que si estamos en una lesión de la trofia. Lo que va a cambiar en el podo operatorio, en el podo operatorio es parecido a todas las técnicas de reparación o remodelación, en la que no hacemos carga durante las 6 semanas, a diferencia de que lo que va a pasar en la trofia, lo mantenemos 2 semanas en extensión para ir gradualmente consiguiendo la flexión. Y ven el caso, un caso propio, en la que a los, esto es, al año en la artroscopia, que fue por casualidad, en la que tuvo una lesión del menisco externo, y en la resonancia a los 6 meses post quirúrgico, en la que se obtiene la remodelación del cartílogo y con la relajación tipo, en la T2 con relajación, en la que se observa que no hay ninguna otra apariencia anómala, como por ejemplo el edema, el sucondral, o el cambio de la consistencia del cartílogo en respecto a la lesión circundante. Para concluir y finalizar, creo que lo bueno que permite el CARGEL es asociado a una técnica que habitualmente lo utilizamos, o sea que es muy familiar para nosotros, la nano, la microfractura, para cualquier cirujano ortopédico, se hace en un solo tiempo, eso es una gran ventaja, y lo otro es que, desde el punto de vista biológico, genera los 3 ítems que realmente, necesitamos para obtener la cantidad y la cantidad de cartílogo y alina, como son los fenómenos de remodelación del hueso, supondrá la angiogénesis, o el incremento de la vascularización, y el reclutamiento celular. Con eso obtenemos esta diferenciación y el cartílogo, realmente que va a tener una gran concentración de colágeno tipo 2 y proteoblicanes, porque no va a generar, no solamente un cartílogo y alino normal, sino que se va a mantener en el tiempo, y constituyendo la capacidad o la propiedad principal, que es la reabsorción de carnes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Muy bien explicado, muy concreto, y podría hacerle una pregunta, ya sé que se va al quirófano, pero me gustaría hacerle una pregunta. Si han encontrado alguna diferencia, porque ha dicho que es útil en el varo y en el valgo, unos 5 grados. Cuando nos encontramos con un varo de 5 grados, ¿ven lo mismo que cuando es un valgo, o es quizá peor en el varo que en el valgo? ¿Cuál es su idea, sus resultados? Muchas gracias, Ramón. Es un honor, es un honor que me pregunte. Para nosotros, bueno, es un placer estar aquí. A ver si yo intento responderle lo más concreto también. Para nosotros lo peor resultado ha sido en aquellos pacientes que tienen desastación. Tanto en varo o en valgo. Para nosotros es lo peor, y sobre todo, sobre todo, son pacientes post-menisectomía o menisectomía subtotales. Como consejo, me parece que es una técnica extraordinaria cuando no tenemos desastación. Tanto en varo como en valgo. Peor pronóstico, peor para nosotros ha sido el varo. Aún así, los valgos tenemos en gran demasía con respecto a la proporción de varos. Pero también la experiencia nos ha ayudado a que cuando hay una lesión asociada, sea la que sea, o tenemos que sacrificar menisco y llegar a su actualidad, lo que mejor nos ha venido es tratar de asociar y recomponer lo que estamos perdiendo. Capacidad de absorción, por ejemplo, cuando no tenemos menisco o cuando tiene un varo pronunciado, varo o algo pronunciado, corregir la alineación con una función mono o biplanada. Perfecto. Muchísimas gracias, don José. Oye, os dejamos porque sabemos que vais a quirófano, no os molestamos más. Muy agradecidos por la colaboración que habéis hecho y sobre todo porque ha sido preciso y conciso y, digo, muy clara la idea que nos has dejado del cargel. Muchísimas gracias tanto a ti como a todo el equipo. Saludos. Un abrazo. Gracias. Adiós. 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 tratamiento para las lesiones de cartílago articular basado en el empleo de una matriz de factores de crecimiento y cartílago autólogos en ovejas. Lourdes, bienvenida, gracias y adelante cuando quieras. Venga. Gracias. ¿Ya? ¿Ya? Vale. Buenos días, mi nombre es Lourdes Alcaide y en primer lugar me gustaría agradecer a la Fundación García Cugat por haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí y presentar el trabajo que estamos realizando el cual, como bien ha dicho Ramón, se titula Nuevo tratamiento para lesiones de cartílago articular basado en el empleo de una matriz de factores de crecimiento y cartílago autólogos en ovejas. Para ponernos en contexto voy a explicar brevemente los antecedentes que preceden a este trabajo. Cugat y colaboradores presentaron unos resultados prometedores tratando defectos con una matriz autóloga compuesta por chip de cartílago sano y plasma pobre en plaquetas. ¿No se ve? 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 solo se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? Vuelve a contar que no está bien compartida y lo volvemos a probar. Esta, si la tengo compartiendo. Ahora se ve, ahora se ve. Vale, comienzo ya, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues buenos días otra vez. Mi nombre es Lourdes Alcaide y en primer lugar me gustaría agradecer a la Fundación García Cugat el haberme dado la oportunidad de estar hoy aquí para presentar el tratamiento que tenemos, el proyecto que tenemos en marcha. El cual hemos titulado Nuevo tratamiento para lesiones de cartílago articular basado en el empleo de una matriz de factores de crecimiento y cartílagos autólogos en ovejas. Para ponernos en contexto voy a explicar brevemente los antecedentes que preceden a este trabajo. Cugat y colaboradores presentaron unos resultados prometedores tratando de efectos condrales con una matriz autóloga compuesta por chip de cartílagos sano y plasma pobre en plaquetas. Utilizando además una infiltración de plasma rico en factores de crecimiento. A este tratamiento le denominaron CN Biomatrix. Siguiendo este planteamiento, Domínguez y colaboradores llevaron a cabo un estudio preliminar en modelo ovino tratando un defecto provocado en el cóndilo femoral medial con CN Biomatrix. En base a los resultados que se obtuvieron en este estudio se planteó el siguiente objetivo que fue evaluación histopatológica de las propiedades regenerativas condrogénicas del tratamiento CN Biomatrix en lesiones condrales en ovejas. Llevando a cabo una valoración macroscópica, histológica e inmunohistoquímica a los 9 y 18 meses postoperatorios. Partimos de un modelo experimental con un total de 16 ovejas a las que se les provocó un defecto escondral completo en ambas rodillas. Posteriormente se agruparon en dos grupos con 8 ovejas cada uno. Tratando a una de las rodillas con CN Biomatrix y a la otra con suero o ácido hialurónico en función del grupo al que pertenecieron. Se sacrificaron 4 ovejas de cada grupo a los 9 meses y el resto a los 18 meses para poder llevar a cabo la evaluación macroscópica, histológica e inmunohistoquímica. Para realizar la evaluación macroscópica de la reparación del cartílago hemos seguido un sistema de puntuación validado por la ICRS dando una puntuación de 12 para un cartílago normal y 0 para un cartílago severamente dañado en función de una serie de parámetros como fueron el grado de reparación del defecto la integración a la zona fronteriza y la apariencia macroscópica. En estas imágenes podemos ver a nuestra izquierda el defecto tratado con suero con ácido hialurónico y a la derecha el defecto tratado con CN Biomatrix después de 9 meses de recuperación. Así, los cartílagos tratados con suero obtuvieron una valoración media de grado 4 los tratados con ácido hialurónico de grado 3 y los tratados con CN Biomatrix de grado 2. A los 18 meses observamos una tendencia similar en la valoración macroscópica de estos tratamientos siendo las rodillas tratadas con CN Biomatrix las que presentaron una mejor valoración macroscópica. Para realizar la valoración histopatológica se llevó a cabo una valoración cuantitativa y cualitativa de una serie de características asociadas a la regeneración hondrogénica. En esta imagen podemos observar un defecto completo de rodillas en este caso de cartílago tratado con CN Biomatrix tras 9 meses. En el extremo derecho podemos observar una integración limitada entre el cartílago regenerado y el sano mientras que en el extremo izquierdo esta integración es casi completa. Otra de las características que valoramos son el grosor del cartílago y la presencia o no de la marca de marea o tight mark. Además, podemos observar en esta imagen como este cartílago regenerado tiene todas las zonas que presenta un cartílago sano. Para determinar cada una de las zonas es muy importante que tengamos en cuenta la distribución de los condrocitos en el cartílago. En la zona superficial vemos que los condrocitos tienen una forma más aplanada y se encuentran paralelo a la marca de marea. En la zona media los condrocitos ya son de una forma más esférica y se encuentran distribuidos aleatoriamente. Y conforme pasamos a la zona profunda estos condrocitos toman una distribución como en columnas. Para valorar la calidad del cartílago es muy importante que valoremos tanto la cantidad de las células como la madurez de los condrocitos. Así, en un cartílago sano un condrocito maduro tiene una forma esférica casi perfecta, una laguna grande y un citoplasma pequeño. Para realizar la evaluación cualitativa hemos creado un sistema de puntuación en base a resultados previos descritos en la literatura dando una puntuación de 0 a un cartílago normal y 14 a un cartílago severamente dañado. En este sentido CN Biomatrix obtuvo una puntuación más baja tanto a los 9 como a los 18 meses acercándose así a la puntuación de un cartílago normal mientras que los otros tratamientos obtuvieron una puntuación media superior. En la morfología celular no se observa con respecto a la valoración cuantitativa tanto a los 9 meses como a los 18 meses los animales tratados con CN Biomatrix presentaron un recuento celular inferior a los tratados con suero o ácido hialurónico. En cuanto al área de la laguna las rodillas tratadas con cualquiera de los 3 tratamientos presentaron un área inferior a la observada en los animales sanos. Con respecto al área celular se observaron diferencias entre el cartílago de los animales tratados con cualquiera de los 3 tratamientos y el cartílago sano a los 9 meses. Curiosamente a los 18 meses los animales tratados con CN Biomatrix sí que presentaron una disminución en el área celular obteniendo un valor muy similar al cartílago sano mientras que no hubo cambios en los animales tratados con suero y con ácido hialurónico. En la morfología celular no se observaron cambios entre el cartílago sano y los cartílagos regenerados. Y con respecto al grosor del cartílago se puede observar como este grosor es inferior en los cartílagos regenerados con cualquiera de los tratamientos en comparación con el cartílago sano. Por otro lado el porcentaje de defectos regenerados incrementó de los 9 a los 18 meses en todos los grupos siendo esta regeneración superior en el cartílago regenerado con CN Biomatrix tanto a los 9 como a los 18 meses. Por último llevamos a cabo una valoración inmunohistoquímica de los colágenos 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 y 11 y además del agrecarno donde valoramos el patrón de marcaje la intensidad de este marcaje y su distribución. Es muy importante que para llevar a cabo esta valoración tengamos muy claras las diferentes zonas del cartílago y en esta imagen se ve y se aprecian perfectamente. El colágeno 1 es un colágeno muy abundante en el hueso y en el caso de encontrarlo en cartílagos se trataría de tejido fibrótico desorganizado como podemos observar en las imágenes de cartílago regenerado con suero. Sin embargo tanto en el cartílago sano como en el cartílago regenerado con CN Biomatrix no se observa no se observa marcaje de colágeno. De forma similar en el cartílago tratado con ácido hialurónico podemos observar colágeno 1 en la zona profunda lo que indicaría tejido fibrótico desorganizado. El colágeno 2 es el más abundante e importante en el cartílago así en el cartílago sano y en el tratado con CN Biomatrix en este caso se presenta un patrón similar siendo más intenso en la zona calcificada y más tenue y difuso en el resto del cartílago. Sin embargo en los animales tratados con suero el marcaje de colágeno 2 presenta un patrón diferente. En el caso del cartílago regenerado con ácido hialurónico aunque presenta un patrón similar al cartílago sano y al regenerado con CN Biomatrix podemos observar como la intensidad de este marcaje es inferior. El colágeno 6 se encuentra principalmente en la matriz pericircular de los condrocitos y les da integridad y los ayuda a adherirse a la matriz extracelular. En este caso usamos un patrón de marcaje similar tanto en el cartílago sano como en los tratados con suero CN Biomatrix y también en los cartílagos tratados con ácido hialurónico. El colágeno 11 se distribuye ampliamente por todo el cartílago articular contribuyendo a la organización de la matriz extracelular. En el cartílago sano observamos como el marcaje es muy intenso en la zona media mientras que la zona superficial y profunda es más débil incluso en la zona clasificada el marcaje es nulo. Así en el cartílago regenerado con CN Biomatrix observamos un patrón similar un patrón de marcaje similar al cartílago sano a diferencia de los animales tratados con suero donde el patrón de marcaje sí que se ve que es diferente. Y lo mismo ocurre en el cartílago regenerado con ácido hialurónico donde vemos que la zona con un marcaje más intenso en la profunda en vez de la media. Por último el agrecano es el proteoplicano más importante y más abundante en el cartílago. Ocupa el agrecano está ocupando el espacio interfibrilar del cartílago. Tanto en el cartílago sano como en el tratado con CN Biomatrix observamos un marcaje difuso por todo el cartílago mientras que en el cartílago tratado con suero podemos observar un marcaje más intenso en la zona profunda y calcificada. Al igual que ocurre con el cartílago tratado con ácido hialurónico. Actualmente estamos evaluando el resto de colágeno tanto a los 9 como a los 18 meses llevando a cabo el estudio estadístico de los datos obtenidos de las diferentes valoraciones. Además estamos escribiendo una revisión bibliográfica sobre la distribución y función que juegan cada uno de los colágenos en el cartílago. Muchas gracias Lourdes ¿puedes esperarte a acabar la sesión que entonces abriríamos el turno de preguntas? Sí, claro. Encantados, pues muchas gracias. A ti. Continuamos con la sesión. Ahora recibiremos la presentación de Marta Torres Torrillas. Es del grupo de investigación en medicina bioregenerativa y cirugía aplicada del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera con la cual tenemos una estrecha relación. Ella está preparándose también para leer su tesis doctoral. Bienvenida, Marta, cuando quieras. Hola, vale, un segundito. Es un poco de la presentación. ¿La veis bien? No la has compartido. ¿Ahora? No todavía. A ver, tiene que aparecer. Ahora, ya está. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Os voy a presentar el trabajo con el que estoy haciendo la tesis doctoral y se titula Estudio de la Administración Intraósea de Células Madre Derivadas de la Grasa y su Asociación con Plasma y con Plaquetas en un Modelo de Lesiones Pondrales Agudas en Conejo. Entonces, bueno, un poquito el planteamiento de este proyecto fue, pues bueno, como todos sabemos, la astartrosis es una patología degenerativa articular que se caracteriza por un lado por la destrucción progresiva del cartílago, pero también tiene un importante papel la reacción proliferativa que se lleva a cabo en el hueso subcondral. Entonces, haciendo revisión bibliográfica nos dimos cuenta de que había una gran cantidad de artículos y de ensayos clínicos realizados con infiltraciones intraarticulares, pero que sin embargo en casos de osteoartrosis muy grave se veía que esa infiltración intraarticular no llegaba del todo al hueso subcondral. Entonces, bueno, había un par de artículos que eran casos clínicos en los que sí que se había utilizado infiltraciones intraóseas, pero no había ningún estudio experimental como tal, entonces es un poquito el planteamiento de nuestro estudio. Nosotros, como os he comentado, lo realizamos en conejos, tenemos un total de 72 conejas, las hemos repartido en cuatro grupos de forma aleatoria en función del tratamiento intraóseo que les vayamos a administrar. Entonces, pues bueno, teníamos un grupo de 18 conejas que eran el grupo control al que le infiltramos con surosalino fisiológico, un grupo de 18 conejas a las que infiltramos de forma intraosa con PRP, otro grupo de 18 a las que infiltramos con células madre derivadas de la grasa y 18 más con una combinación de PRP y células madre derivadas de la grasa. Estos grupos se dividieron en dos subgrupos en función del tiempo de sacrificio que fueron o 8 semanas o 12 semanas. Por el momento, solo hemos realizado el grupo control y el grupo PRP. Estamos a la espera de poder realizar el de las células madre y el de la combinación de ambos. Entonces, bueno, una vez que recibimos las conejas, las tuvimos un periodo de tres semanas para que estas sacrimatasen un poco nuestras instalaciones y que el estrés del cambio no tuviese mucho efecto sobre nuestros resultados. Durante este periodo hicimos un examen físico y sacamos sangre para realizar una hematología y una bioquímica. El día ya de la cirugía, pues bueno, tras la sedación y la anestesia, realizamos una extracción sanguina de 18 mililitros de sangre, tres de ellos en un tubo sin anticoagulante para medir posteriormente biomarcadores y otros 15 mililitros en tubos de citrato para extraer posteriormente el PRP. Antes de la cirugía, administramos un antibiótico y un antiinflamatorio que se mantuvieron durante cinco días tras la cirugía. En cuanto a la preparación del PRP, como os he comentado, extrajimos tres tubos de citrato y lo centrifugamos a 460 G durante ocho minutos. Posteriormente, pipeteamos la fracción rica en plaquetas y la activamos con cloruro cálter. Una vez estaba activada, pues ya estaba lista para realizar la infiltración. En cuanto al procedimiento quirúrgico, realizamos una pequeña incisión a la altura del cóndilo femoral medial y a través de esta pequeñita incisión introdujimos la broca del taladro. Entonces, creamos un defecto condral de espesor completo que tenía 4 milímetros de diámetro y aproximadamente 5 de profundidad. Una vez la cápsula articular y la piel ya estaban suturadas, pasamos a realizar la infiltración intraarticular de 0,25 mililitros de PRP. Esto fue igual para cualquier grupo de tratamiento intraóseo y después de la infiltración intraarticular realizamos una infiltración intraósea con 0,5 mililitros o bien de suero salino fisiológico o bien de PRP o bien de células madre derivadas de la grasa o bien de la combinación de ambas. Seguidamente realizamos exactamente el mismo proceso en la extremidad contralateral. Entonces, bueno, aquí podéis ver una imagen de la rodilla ya preparada para realizar la infiltración intraarticular y aquí tendríamos cómo realizamos la infiltración intraósea con una aguja espinal. Bueno, tras la cirugía pues nuestras conejitas respondieron bastante bien. Esto son unas horas solo después de la cirugía la vemos capaz de saltar para descargar todo el peso sobre las dos extremidades posteriores que ya os digo hacía unas horas que os habíamos operado y está igual, está apoyada solo sobre las dos posteriores mientras la mismo con unas espinacas. Vale, en cuanto al análisis de las muestras, bueno, nosotros vamos a analizar cuatro cosas. por un lado vamos a analizar biomarcadores en suero y los analizaremos en cuatro tiempos distintos, es decir, en el tiempo cero antes de la cirugía, 28 días después de la cirugía, 56 días tras la cirugía y 84. Y los biomarcadores que vamos a analizar son la proteína C reactiva, el ácido hialurónico y el neocitopo C2D. A nivel histológico vamos a realizar una escala semicoantitativa y CRS2. Realizaremos también una evaluación macroscópica y para ello vamos a utilizar la escala semicoantitativa de Govel y colaboradores y por último haremos un ensayo de indentación biomecánica. A día de hoy solamente hemos realizado el estudio con biomarcadores y la evaluación microscópica. En cuanto a la valoración microscópica, como os he comentado vamos a seguir esta escala de aquí y esta escala consta de cinco parámetros que son el color del tejido de reparación, la presencia de vasos sanguíneos, la superficie del tejido de reparación, el relleno del defecto y la degeneración del cartílago articular adyacente. Cada uno de estos parámetros se divide a su vez en cuatro, bueno, cinco, como cinco categorías, ¿vale? En función que van de cero a cuatro puntos en función de lo dañado o no que esté ese cartílago. Entonces, finalmente tendríamos como una puntuación total que puede estar completida entre cero que sería el cartílago yalino sano y veinte que sería el cartílago yalino pues gravemente dañado. Estas son algunas imágenes de los cóndilos de las conejas nuestras y bueno, aquí se pueden ver un poquito los tres casos. Aquí tendríamos un defecto que vemos que ha empezado a regenerar el cartílago. Vemos aquí una zona que está más al nivel del cartílago sano, pero sin embargo por aquí el defecto sigue estando bastante profundo. Aquí tendríamos un defecto que ha regenerado bastante bien, el color es más o menos el mismo del cartílago yalino sano y además podemos observar que la superficie es bastante lisa, bastante brillante y sin embargo en esta última foto tenemos todo lo contrario. Vemos que ha habido como un sobrecrecimiento de lo que parece cartílago fibrocartílago. Vale. Bueno, en cuanto a las valoraciones macroscópicas hemos de decir que no hemos detectado diferencias significativas entre el grupo control y el grupo PRP para ninguno de los parámetros evaluados dos meses después del tratamiento. Sin embargo, a los tres meses post tratamiento sí que hemos encontrado diferencias significativas entre el grupo PRP y el grupo control en dos de los parámetros, en el parámetro de la regeneración del cartílago adyacente al lesionado y en el parámetro de los vasos sanguíneos. Aquí como podemos ver los resultados son bastante mejor en el grupo PRP que en los grupos controles que tienen puntuaciones más altas. En cuanto a los biomarcadores, de momento solo hemos analizado la proteína C reactiva y el ácido hialurónico, nos faltaría el neopitopo C2T y bueno, por el momento no hay diferencias significativas en la concentración sérica de la proteína C reactiva entre el grupo PRP y entre el grupo control ni a los dos meses ni a los tres meses tras el tratamiento. No hay diferencias significativas tampoco para la concentración sérica de ácido hialurónico entre el grupo PRP y el grupo control en el tiempo 1 que serían 28 días tras la cirugía ni en el tiempo 3 que serían 84 días tras la cirugía pero sin embargo sí que hemos visto diferencias significativas entre la concentración sérica de ácido hialurónico entre los distintos grupos a los 56 días por cirugía. Pudimos observar que la concentración de ácido hialurónico a los 56 días tras la cirugía era muchísimo más alta en el grupo PRP que en el grupo control. Entonces nuestra hipótesis es que dos meses tras la cirugía habían regenerado bueno, el cartílago articular de los animales que habían sido tratados con PRP intraóseos habían empezado a regenerar muchísimo más rápido ese cartílago por lo tanto los niveles de ácido hialurónico estaban mucho más alto y sin embargo a los 3 meses vuelven a caer mientras que los del grupo control se mantienen todo el rato a la alta empiezan a subir en el tiempo 1 suben un poquito más en el tiempo 2 y en el tiempo 3 aún siguen altos mientras que los del PRP no, suben un poco en el tiempo 1 en el tiempo 2 están altísimos y en el tiempo 3 vuelven a estar más o menos como en el tiempo 1 y nada eso es todo lo que tenemos hecho hasta ahora y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias Marta por tu brillante exposición también te ruego como alurdes que tengas la gentileza de esperarte y conectarte más tarde para poderte hacer preguntas ¿bien? Sí, claro Muchas gracias Gracias Pues ahora vamos a dar paso a Pau Peláez que también es de la Universidad de Valencia y al igual que Marta y que está haciendo sus trabajos para obtener el grado de doctor Cuando quieras Pau Buenos días Hola No sé si me oye bien Sí, te oímos bien Comparte la pantalla y la introduciremos Compartir Hola Buenas tardes Voy a intentar compartir pantalla Espero que ahora se ve Perfecto ¿Se ve la pantalla? No, se te ve aquí ¿Se ve la pantalla? ¿No? Hola Buenas tardes Soy Pau Peláez pertenece al Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad Cárdena Herrera y en primer lugar quería dar las gracias a la Fundación por dejarme participar en estas jornadas Yo vengo aquí un poco a explicar cómo llevamos el proyecto de preparación de lesiones escondrales Se veía pero lo has quitado No se ve ahora Sí, lo has quitado compártela y espera porque hay un poco de delay que ves aquí y luego ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí sí que me sale que comparto Pau, se comparte bien lo que pasa que hay un delay entonces comparte y no te preocupes ¿Ahora se comparte? ¿Ahora se comparte? ¿Ahora se comparte? Aquí sí que se me comparte porque no se me ve ahora No consigo que falla ¿Ahora no? Sí Pero tienes que hacerla grande Yo espero que tengo grande aquí Perdón, pero no consigo En mi ordenador Sí que se ve grande Pero no consigo Dime Ahora está mejor Vale, ahora se ve, ¿no? Vale, perfecto Vale, vale, gracias Bueno, perdón por los problemas técnicos Y bueno, empiezo Gracias a la fundación por dejarme participar y poder explicar el proyecto que estamos desarrollando en la Universidad Cárdena de Redaceo junto a otras universidades como ha explicado también nuestra compañera de Córdoba y junto a la fundación Arte Pugat donde se ve donde estamos realizando este proyecto de lesiones contrales enrolla de oveja con cartílago y alíno en suspensión de gel de plasma y con factores de crecimiento y también inyección de ese TRGF que ahora lo hemos denominado ahora el CN Biomatrix y el ¿se ve bien ahí? Pero se ve un pequeñito, ¿no? Así se ve grande Vale, el guión que voy a seguir en mi presentación va a ser el siguiente creo que va con un poco de retraso No sé si es que la conexión no es muy buena pero cambia en pequeño no se ve en la pantalla grande Ahora vale Bueno, pues el guión va a ser el siguiente donde en primer lugar quería hacer una breve introducción para hablar de la lesión chondral esta patología tiene una alta incidencia en esta sociedad que está causada sobre todo por traumatismo gostiponditis y que los síntomas típicos son inflamación problemas mecánicos y dolor que afecta la calidad de vida de estos pacientes y sobre todo también hablar de que estas lesiones chondrales sobre todo cuando tienen un gran tamaño puede conllevar a enfermedad articular degenerativa con todos sus problemas Nuestro equipo quiere encontrar un nuevo tratamiento que nos dé buenos resultados sobre todo porque este cartílago con estas lesiones chondrales no tiene vascularización y estos con los pitos tienen poca capacidad regenerativa por lo tanto la regeneración de este tejido cuesta actualmente existen muchos tratamientos a nivel médico como puede ser ácido hialurónico el contín sulfato la glucosamina y tratamientos un poco más agresivos a nivel quirúrgico con microfracturas al injerto osteocondral trasplante de autoinjerto y estos tratamientos actuales los principales inconvenientes tienen que no forman el cartílago y alino el cartílago fisiológico de la rodilla que forman que cuando cicatrizan estas lesiones de manera espontánea generan fibrocartílago que tiene unas características viscoelásticas inferiores y muchas veces estos tratamientos cuando la mejoría a largo plazo no la vemos tan evidente o cuando estas lesiones son muy extensas no vemos esta mejoría tan evidente por lo tanto nuestro equipo intentamos encontrar o buscar este nuevo tratamiento este CN Biomatrix que es ese agregado de cartílago y alino en suspensión en ese gel de PRGF inertando el PRGF y evaluar ese resultado para encontrar que este tratamiento funciona de manera mejor en los tratamientos actuales pues viendo una mayor calidad resistencia y durabilidad de ese tejido que se forma para valorar este tratamiento lo que hicimos fue realizar un procedimiento quirúrgico haciendo una lesión con Dral en un modelo experimentado en ovejas como vemos a continuación para posteriormente tratarlo con este CN Biomatrix para luego valorar su funcionabilidad a nivel de la Universidad de Valencia mediante plataforma de fuerza y estudios cinemáticos a distintos tiempos valoraríamos también a estudios macroscópicos y tejidos de reparación y valoraríamos también las características biomecánicas de ese tejido mediante técnicas de indentación avanzada que estamos realizando en el Instituto de Biomecánica de Valencia a lo largo de esta fase experimental conseguimos hacer un convenio con la Universidad de León donde pudimos hacer un estudio de imagen avanzada de resonancia magnética y TAC del segundo lote cogimos como modelo experimental a las ovejas porque es un buen modelo a nivel de otorpedia porque tiene una estructura ósea muscular tendinosa y ligamentosa similar a la del ser humano por lo tanto luego podríamos reproducir estas cargas biomecánicas y extrapolar lo mejor posible estos resultados al ser humano y lo que hicimos fue generar esta lesión con DRA con un punto de 8 milímetros semejando pues una lesión que se podría hacer de manera espontánea con una osteocondritis una osteocondritis disecante en un paciente lo que hicimos al igual que en Córdoba fue coger 16 individuos que separamos en dos lotes de 8 animales todos los animales fueron tratados con esta malla CN Biomatrix en su rodilla derecha y la izquierda en función del grupo que pertenecía 8 animales eran sacrificados eran tratados con suero salino fisiológico y 8 animales eran tratados en su izquierda con ácido alurónico estos dos lotes eran sacrificados a diferentes tiempos a 9 y en un principio nosotros también llevamos a ser 18 meses pero por tema de COVID tuvimos que agregar un poco ese sacrificio el procedimiento quirúrgico consistió en hacer una artotomía medial realizando la lesión con DRA en el cóndilo medial de 8 milímetros con un punch retirando ese cartílago con un pistoli de 15 milímetros y una vez hecha la lesión la tratamos con el nuevo tratamiento CN Biomatrix en las rodillas derechas y la izquierda pues en función del grupo que pertenecían con suero o ácido alurónico la rodilla tratamiento también con la malla tratábamos también con una infiltración de esos PRGF hablar brevemente de la formación de la malla lo que hacíamos era sacar sangre a la oveja que centrifugábamos para luego sacar ese PRGF que activamos con un rubro cártico y troceábamos ese cartílago que sacábamos de la lesión poníamos junto a ese PRGF hasta que se generaba un coágulo y poníamos encima de la lesión los valores que vamos a medir en plataforma de hacer puerta y cinemática son los siguientes tipo de puerta vertical impulso vertical y el tiempo de apoyo y en cinemática pues eso el rango de movimiento la amplitud del paso y también podemos medir el tiempo de apoyo un poco brevemente introducir la plataforma de fuerza que son dispositivos con mediciones dinamométricos o piezoeléctricos que miden la fuerza que ejerce un miembro durante su pase de apoyo para obtener esos resultados objetivos ya que muchas veces a nivel visual cuesta determinar si el animal presenta una cojera los valores ese pico de fuerza vertical y ese impulso vertical son el gol estándar para medir ese apoyo los datos que obtenemos se nos aparecen en el ordenador a base de una gráfica el impulso vertical es la fuerza máxima ejercida por un miembro durante esa fase de apoyo y el impulso vertical es la fuerza que ejerce ese miembro durante un tiempo determinado para poder tomar esas mediciones lo que construimos fue un circuito con una tarima donde escondíamos esa plataforma para que el animal no rehusase el apoyo y los perseguíamos para que el animal fuera apoyando y tomando esas mediciones y podemos ver con mayor precisión donde se escondía la plataforma para que el animal no quisiera pisar encima y como teníamos esos datos en un programa Data Studio para su posterior análisis a nivel cinemático lo que hicimos fue poner unos reflectantes en las diferentes articulaciones y cuando el animal pasaba por unos puntos determinados que nosotros conocíamos la distancia determinada eran grabados con esa cámara de alta definición para luego fotograma fotograma coger ese rango de movimiento y esas distancias aquí podemos tener un ejemplo como pasaban las ovejas y como podíamos obtener tanto las mediciones en plataforma de fuerza como a nivel de cinemática lo que medimos en cinemática es a fotograma a fotograma esos ángulos máximos de extensión y de flexión máxima para sacar ese rango de movimiento con su resta podemos también tomar la amplitud del paso que es esa distancia ejercida entre un paso y su consecutivo y durante esta toma de muestras pues tuvimos algunas dificultades sobre todo a la hora del manejo costaba mucho a veces que quisieran pasar o se daban la vuelta a veces pasaban demasiado deprisa tenían que pasar siempre al paso y en muchas ocasiones pues estos animales se detenían y eran valores que tendríamos que descartar pues todo un poquito en cuanto al estudio macroscópico al igual que mi compañera hemos utilizado varias escalas macroscópicas no voy a entrar mucho en detalle principalmente la ICRS y la y la Govel son las que más información nos da que nos da ese valor numérico como ya no voy a entrar en detalle pero bueno ahí medimos el grado o el porcentaje de reparación si hay presencia de vasos color etcétera ese estudio macroscópico lo hemos podido realizar en el primer tiempo de sacrificio a los nueve meses mediante haciendo fotos a esas lesiones y los datos los obtuvimos por cuatro observadores a doble ciego nunca sabíamos qué tratamiento la lesión que evaluábamos en cuanto a la indentación que se está realizando el Instituto de Biomecánica de Valencia lo que están haciendo allí es colocar los cóndilos en un cemento óseo para poner la lesión perpendicular al indentador sumergen el cóndilo en una solución tampón para hidratar el tejido y luego intentan hacen presión sobre esa lesión con dos tipos de indentadores con dos indentadores de diferente tamaño de 2 y 4 milímetros durante una velocidad hasta alcanzar una deformidad determinada dejan 20 minutos de presión y luego 40 minutos de recuperación 40 minutos de recuperación para valorar y que se les genere esta gráfica para poder valorar la rigidez de ese tejido para posteriormente valorar la calidad del tejido de reparación el comportamiento viscolástico de ese cartilado en cuanto al estudio de imagen avanzada realizamos estas resonancias magnéticas y TAC en la Universidad de León que estamos analizando actualmente que aún no tenemos los resultados para valorar sobre todo pues también cómo está ese defecto no solo a nivel macroscópico y no solo malgando la funcionabilidad y ya hemos empezado a obtener algunos resultados a nivel de plataforma de fuerza hemos obtenido al mes donde se observa en estas gráficas que las que las rodillas con suero serino fisiológico obtuvieron el menor valor y la rodilla con CN Biomatrix derecha de los grupos con suero en su rodilla izquierda tuvieron el mayor valor y luego el grupo de ácido alerónico tuvo valores significativamente superiores al grupo suero y la rodilla derecha con el tratamiento tuvo valores similares a unas ovejas sanas que también pasaron por la plataforma para tener los valores de referencia esta gráfica nos puede hacer intuir que el animal debía compensar la rodilla con más dolor con la otra rodilla por eso tenemos valores muy superiores o más superiores que rodillas sanas en la del tratamiento en comparación con la rodilla de suero que es la que más daño les hacía como la acida alerónico estaba haciendo efecto que hace valores superiores al suero no tenía que compensar tanto por lo tanto la rodilla derecha del grupo acida alerónico tenía valores similares a una rodilla sana en cuanto a la plataforma de tres meses aquí observamos que el suero salino sigue teniendo la menor fuerza por lo tanto también su rodilla derecha obtiene valores superiores a una sana aquí lo que observamos a tres meses es que el acido alerónico mantiene más o menos la fuerza sigue haciendo efecto pero en la rodilla derecha que tiene el CNMI Biomatrix aumenta su su fuerza mayor a una sana estos valores de compensación de cuando dos extremidades están dañadas la que menos daño le hace hace más fuerza se fue reportado también fue escrito por José Vilar el doctor Vilar fue escrito en perros con problemas articulares a nivel de caderas donde hacían eso la extremidad menos afectada compensaba la extremidad que tenía mayor dolor en cuanto a resultados macroscópicos a nueve meses nosotros no hemos visto mejorías con estadísticamente significativas aquí podemos observar las gráficas en las cuatro escalas y en 23 meses aunque ya se ve a simple vista que hay una mejoría no hemos conseguido analizarlo aún estamos en proceso de análisis estos resultados se obtuvieron también parecidos en otros estudios como puede ser el de el doctor Márcio de Oliveria donde vieron que en 10 ovejas con un defecto en tróclea también de 8 milímetros no vieron diferencias macroscópicas pero cuando hicieron la micro sí que la micro sí que vieron esas diferencias significativas como ha explicado también nuestros compañeros de Córdoba ellos sí que vieron tanto a nivel macroscópico como microscópico y nosotros lo que sí que hemos visto ha sido a nivel de plataforma una mejoría funcional como se vio como vio el doctor jugar en dos jugadores de fútbol y también cuando le hicieron esa antroscopia al tiempo vieron que la apariencia macroscópica era de cartílago y alino actualmente también han hecho más más cirugías y han tratado con este nuevo tratamiento y han visto también que hay una mejoría clínica y funcional evidente y una evaluación también en resonancia magnética donde se ve esa curación del defecto un poco por resumir estos datos preliminares actualmente nosotros hemos evaluado a nueve meses que no tenemos diferencias significativas a nivel macroscópico en el segundo tiempo de sacrificio estamos en fase de evaluación en plataforma de fuerza al mes y a los tres meses sí que hemos visto mejoría las rodillas con el tratamiento ejercen más fuerza que las otras y a nivel de cinemática e indentación y estudios de imagen avanzada estamos en fase de análisis de resultados y un poco como conclusiones aunque estamos analizando todos los datos es decir que este nuevo tratamiento este CN Biomatrix pues sí que puede tener una mejoría clínica hemos obtenido una mejoría clínica en plataforma que es un método autólogo económico y que se puede realizar en un único procedimiento biológico muchas gracias a todos los participantes del proyecto y a la fundación por dejarme explicar y esto muchas gracias Pao antes de empezar el turno de preguntas me gustaría que Patricia también se uniera de manera que estuviéramos Patricia Lourdes Marta Pau y yo y pido disculpas por los inconvenientes del directo pero pienso que lo estamos haciendo muy bien por ser la primera vez que hacemos un webinar falta Marta y Marta creo que tiene algún problema técnico porque así que esperaremos a ver si puede volver a entrar si queréis mientras tanto podemos si vamos Lourdes muchísimas gracias nos ha encantado tu presentación y además aparte del trabajo extenso arduo y estamos encantados con los resultados que hemos visto gracias ¿tú crees que en un futuro esto puede hacernos esperar que desaparezcan las prótesis? que nos tengamos que olvidar de la sustitución de una cadera y de una articulación degenerada bueno actualmente los resultados que hemos visto son prometedores la verdad que hasta el nivel de sustituir a una prótesis necesitamos realizar más estudios y más profundidad para asegurar una cosa tan fuerte como esta no obstante antes al doctor que han preguntado si un deportista podría volver a un nivel deportivo más o menos aceptable llevando una prótesis ¿tú crees que con este tratamiento un deportista sí que podría volver a su práctica del deporte o de la actividad física que él llevaba? yo creo que a largo plazo con este tratamiento se puede conseguir que el cartílago regenere casi en total normalidad entonces pues que sí esta pregunta se la pago a Pau puesto que ha visto y ha valorado la carga de las ovejas sin verlas pasar por la plataforma las ovejas cojeaban o ellas deambulaban normal en un prado por ejemplo un pastor sería capaz de decir que las ovejas cojean pierdo un poco la pregunta así perdona Montse no la he escuchado muy bien se me ha entrecortado un poco estoy haciendo preguntas para poder hacer traslación humana y como lo que he preguntado si un deporte de mi chica que ha recibido este tratamiento puede devolver a la ovejas que han recibido este tratamiento tú podrías decir que no cojean que antes se reaccionó conmigo si te haces mucho sufrido tengo problemas de conexión no la pregunta creo que las ovejas tenemos cojeas previas o posteriores al tratamiento perdón perdón se acoplan las voces y tendríamos que pensar a ver qué tenemos que hacer para solucionar este problema a lo mejor escribir por el chat la pregunta repito la pregunta ahora ¿Pau? ¿Vale? ¿Sí? creo que todos deberíamos poner el micro así se podrá ir mejor vale le he preguntado a Lourdes si ella creía que con este tratamiento el recibirlo un deportista lesionado podría volver a su práctica deportiva poniéndole la CN Biomatrix por la lesión de cartílago que él tenía esta pregunta se la he hecho en función de lo que tú has presentado en tu trabajo con el soporte de peso de las ovejas y la pregunta es si un pastor podría ver si las ovejas cojean o andan igual que andaban antes de pasar la lesión y recibir el tratamiento vale nosotros lo que pasa que andamos en dos extremidades ellas andan en cuatro entonces a veces no podemos extrapolar completamente digamos pues eso de una oveja a un humano ellos compensan muchísimo también con los miembros anteriores cargan casi el 75% entonces ahí nosotros tenemos un poco de dificultad también tenemos la dificultad muchas veces que las ovejas son presas que muchas veces muestran poco la debilidad aunque tengan dolor la cojera no la evidencia muchas veces tanto como otras especies vale entonces ahí sí que entramos más a la hora de valorar datos objetivos en plataforma porque ahí sí que tenemos un valor numérico donde vemos realmente qué fuerza ejerce con ese miembro no es simplemente una apreciación subjetiva si el pastor puede ver si el animal coge a o no no sé si era la pregunta más o menos sin caminar así muchas gracias sí sí de todas formas los resultados en la plataforma de carga son esperanzadores sí por ahora nos faltan muchos resultados pero por ahora sí que se ha visto que sí que ejercen más más fuerza en esas extremidades con la malla con el TN Biomatrix que eso sí que es prometedor perfecto Marta nos has enseñado una imagen creo que creo que tendría que cerrar Pau y Lourdes podéis apagar vuestros micrófonos y a lo mejor ¿no? Marta hemos visto hemos visto bueno hago la pregunta hemos visto una imagen en la que había una exóstosis muy fea ¿a qué grupo pertenecían estas imágenes? vale la otra que el efecto se había empezado a cicatrizar pero no estaba completamente cicatrizado era el grupo control era el grupo que había recibido PRP intraarticular pero a nivel intraóseo solamente psorosatinofisiológico y la de abajo del todo la última que os he mostrado que tenía el efecto completamente cicatrizado sí que era del grupo que llevaba PRP intraóseo ¿era del grupo tercero? es la respuesta la de la exóstosis es del grupo control perfecto perfecto de todas formas los conejitos enseguida se apoyaban lo cual quiere decir que es una técnica muy poco dolorosa y que ellos la toleraban bien sí de hecho nos sorprendió bastante porque al llevar cirugías hechas en las dos rodillas pues pensamos que les costaría un poquito más pero nada los vídeos que os he mostrado los habíamos operado a lo mejor a las nueve de la mañana y esos vídeos eran de las seis siete de la tarde o sea que no hacía ni un día y estaban haciendo vida bastante normal sin darles sin darles sí, sí, sí llevaban Meloxicam todos es cierto mucho voy a preguntar si tiene alguna pregunta o si él porque también está muy satisfecho con los resultados vistos y os felicita Yo gracias a todos porque me he quedado perplejo me ha gustado mucho y aparte veo los resultados que estáis obteniendo o sea que más que preguntas es que no es simplemente escuchar y aprender es lo que he hecho y ha sido la información ha sido muy muy grande para que yo captase todo no me ha sido fácil captarlo mira que llevamos años trabajando en el cartílago pero me ha gustado mucho a los tres yo os felicito preguntas no bueno todavía ya hemos visto que os hace falta no se terminan los trabajos pero que la línea de investigación que lleváis es una línea muy buena y sobre todo porque es una técnica que es muy fácil de aplicar y que en sí es económica y que realmente que me ha gustado mucho el hecho de que estéis trabajando en el hueso sucondral porque parece ser que es aquí donde sobre todo en la artrosis es donde empieza teníamos la creencia que era el cartílago el cartílago pero parece ser que no es tanto el cartílago sino que también interviene mucho el hueso sucondral porque en sí nos damos cuenta que nos duele una rodilla a nosotros y por qué porque si el cartílago no tiene nervios ¿por qué nos va a doler? no simplemente es porque se está alterando el tejido sucondral porque encima cuando hay este sufrimiento ya sea por un traumatismo ya sea por una alteración metabólica ¿qué sucede? pues que en este cartílago en este hueso sucondral hay una carga de citoquinas proinflamatorias y que es lo que empieza a dar dolor encima pues hay un crecimiento hasta diríamos la placa calcificante de cartílago de los filetes nerviosos y yo creo que es aquí donde existe el dolor y donde vemos cuando ya la osteoartrosis pues está empezando que ya no está molestando o cuando ya está realmente consolidada con grandes osteofitos en una rodilla y el ver que realmente pues estos factores intraóseos que vemos en humana también estamos viendo que nos van muy bien pues esto nos corrobora que realmente lo que estáis haciendo vosotros pues nos va muy bien tanto a nivel del hueso sucondral como el cartílago porque en sí es un binomio que juega junto el hueso sucondral está ayudando al cartílago y el cartílago está ayudando y tenemos que tener una buena homeostasis en el hueso sucondral lo mismo que en el líquido sinovial de la articulación ya digo a mí me ha gustado mucho os felicito y simplemente animaros a que continuemos en esta línea porque creo que es la línea que tenemos que seguir y es una línea biológica es una línea realmente económica y en los momentos que estamos pasando hoy en día en España creo que hay que tirar por ante esas técnicas que son biológicas que no es aquello ya de irnos directamente a una prótesis y alimentos metálicos etcétera sino que con la propia biología poder ayudar a los pacientes y sobre todo que sea desde un punto de vista lo más económico posible por lo tanto muchas gracias a los tres y os felicito y pues a vuestros a vuestros profesores en veterinaria que os están ayudando de una gran manera a que tiréis por ante vuestras tesis un abrazo a todos muchas gracias a las tres volvemos a estar aquí y que si queréis hacer preguntas os tenéis que unir a la cuenta de twitter de la fundación y emplear el hashtag x y y c g c f así la recibiremos y os las iremos contestando muchas gracias hasta luego chau Gracias. 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 Gracias.